¡Hey Lali Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 7 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo y bienvenidos a un episodio de Lali Studios que en teoría no debería existir este video porque cometí un fail entre semana y subí dos videos el lunes. Les voy a dejar el link a los dos videos de ese lunes por si no lo vieron, pero este video lo voy a utilizar, va a ser muy corto para tomarles, decirles la decisión que he tomado. En los comentarios todos me pedían, me rogaban que por favor aceptara la oferta del Valencia que me mandó el Valencia, pero he decidido rechazarla y voy a explicar todo este video para eso y también van a ver lo que pasó en lo que grababa esto, porque esto lo grabé el mismo lunes porque dije no puede ser, no puedo dejar de subir ese video el miércoles, fue un error, programé mal, así que rechazo la oferta del Valencia y porque yo sé que la gran, gran, gran mayoría dijo acepta al Valencia, acepta al Valencia, acepta al Valencia y la verdad estuve a punto de hacerlo. Henry Valdés se sentó con los dirigentes del Valencia, voy a simular este partido para que el último episodio de la temporada sean tres partidos, que cerramos contra el Schalke, Freiburgo y otro equipo, no recuerdo muy bien, se lo van a ver al final del partido y digo, es que el Valencia es una muy buena opción, sí, definitivamente, y también el Tottenham me ofrece una otra oferta, yo no envío ninguna de las, no he pedido trabajar para ninguno de los equipos y el Tottenham me ofrece un trabajo como entrenador y esta me la pensé muchísimo porque el Tottenham en la realidad tiene a Pochettino, sí, pero no le ha ido muy bien, al menos lo que va en la temporada de la Premier y aquí podríamos decir, según esto, creo que van en séptimo lugar en mi modo carrera, o sea, no es como lo que estaba buscando en Tottenham, pero dije no, dije que en la Premier League no, así que decido también rechazarle y Spurs decide buscar en otro lado. Ahora sí, ¿por qué no acepté al Valencia y por qué no acepté a Tottenham? Tottenham porque es de la Premier League y posiblemente si dirijo en la Premier League y ya abro esta opción, solo sería al Manchester United, al Manchester City, al Chelsea, Liverpool o Arsenal, que son como los cinco grandes de Inglaterra y me han pedido que si llego a dirigir a otro equipo que sea uno grande. Al Valencia lo rechacé porque en la realidad renovaron al entrenador Nuno hasta el 2018 y se me hace que sería muy irreal que en teoría nosotros estamos en la misma temporada que ahorita el Valencia, que me tomen a mí Henry Valdés como su nuevo entrenador. Yo sé que la gran mayoría me quería ver porque yo sé que el Valencia es un excelente equipo en el FIFA y en la realidad que tiene jóvenes promesas muy interesantes, que tiene jugadores establecidos, experimentados, que tiene su estadio en el FIFA, pero dije no, simplemente tengo que acabar esta temporada con Henry Valdés y ver si al inicio de la siguiente temporada podemos tomar un nuevo equipo. Eso es lo que intentaría de no poder tomar un nuevo equipo, pues seguir y seguir y seguir y por conforme se vayan dando los resultados de la segunda temporada tal vez tomar una nueva decisión. Esto yo sé porque creo que al comenzar la siguiente temporada creo que no puedes ni siquiera escoger ningún equipo y a mí personalmente nunca me han llegado ofertas. En realidad estas ofertas que me llegaron tanto de Valencia como el Tottenham se me hace increíble porque les soy sincero con Nottingham Forest no me ha llegado ninguna oferta. Creo que con el Inter no me llegó ninguna oferta. Aquí les puedo mostrar lo que se quedó antes de que grabara los equipos a los que podría pedir bien. Ahí están Liverpool y Manchester City, al Everton definitivamente no. Pero de verdad, muchas gracias a todos por sus comentarios en el video del lunes de Ad, que fue un gran fail. Se supone que ese video se tendría que subir hoy, pero por eso grabé esto rapidísimo para decirles de la decisión y para informarles más cómo procederíamos. Entonces, para hacer un resumen de este video para que valga la pena que lo hayan visto, no tomé al Valencia por la renovación de Nuno y porque, pues bueno, la verdad quería terminar al menos una temporada, media temporada en realidad con el Hamburgo porque al menos ya lo salvé del descenso, pero todavía tengo esa cuenta pendiente de meterlos a Europa. Estamos empatados en puntos, le ganamos ese partido simulado al Mainz y quiero meter a Europa al Hamburgo y ya después tal vez buscar una oferta o que me llegue la oferta. Y rechacé al Tottenham porque no quiero trabajar en la Premier League más que no sean esos equipos porque me han dicho tomo un equipo grande, tomo un equipo grande y obviamente sí es una opción, pero es muy complicado de verdad. En los comentarios todavía me puedo explayar más con sus comentarios que créanme que leo todos y fue una decisión que estuve casi casi al borde de explotar porque dije, la gente quiere ver al Valencia, la gente quiere ver al Valencia pero al mismo tiempo sería algo que, como les dije, ese modo carrera y mis modos carrera lo intento apegar a la realidad lo más posible recordando que es un videojuego y pues esto de Nuno lo complicaba la personalidad de Henry Valdés que dijo que llegó que él iba a venir a hacer al Hamburgo al menos un equipo grande, un equipo que llegara a competiciones europeas como mínimo y creo que eso es lo que tengo que hacer. Si ustedes saben, si al comenzar una nueva temporada no te llegan ofertas lo podría poner en los comentarios y a lo mejor ahí está el City, ahí está el Liverpool podríamos pedir por uno de esos dos equipos sabiendo que no porque empezaría otra vez de cero con el Hamburgo, no lo sé espero que hayan entendido cualquier otra cosa que no hayan entendido por favor en los comentarios y pues espero que les haya gustado el video es otoño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales, es muy muy importante que me sigan en mis redes sociales para cuando pasen cosas como las de lunes, que de verdad fue un gran fail me disculpo por eso subí este video para notificarles y para todavía decirles cómo vamos a funcionar, que esto ya lo dije varias veces y pues bueno, leales, youtuberos, no olviden comer frutas y verduras muchas gracias, perdón por el error y ahí nos hablemos YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!